Ya me han presentado. Trabajo en el Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones. Lo lógico es que yo fuera a hablar de cemento y de hormigón, pero voy a hablar de otra cosa un poco diferente, aunque al final voy a transmitir una idea, y es que la activación térmica de estructuras es la única manera de cumplir los objetivos de la Unión Europea en tema de edificación, y que evidentemente a día de hoy la estructura que se activa o el material estructural que se puede activar es el hormigón. Con lo cual, si queremos cumplir los objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático, necesariamente tenemos que recurrir al hormigón. Y esa es la idea que voy a transmitir. Y luego al final voy a explicar el por qué esto y el por qué el proyecto, que es un poco para dar introducción a José Antonio. Básicamente es esto. Estos son los objetivos para el 2030. Ya los han actualizado, antes estaban para el 2020 y como ya vamos a llegar al 2020, pues ahora ya estamos en el 2030. También los hay a 2050. Ahí podéis ver tres. Estamos hablando de, evidentemente, reducción de emisiones, que va muy de la mano de energías renovables, y eficiencia. El tema de la eficiencia en obra nueva ya está superado. Es decir, la tecnología actual ya me permite hacer edificios eficientes, edificios de consumo de energía casi nulo. Ya tengo sistemas constructivos que me permiten eliminar puentes térmicos. Ya tengo acristalamientos con triple vidrio. Ya tengo aislantes suficientemente potentes para que el edificio, digamos, sea eficiente. Eso está superado. Tenemos los sistemas activos que me permiten tener confort y tener sistemas eficientes, o edificios eficientes. Eso ya está superado. ¿Vale? Para obra nueva, ¿eh? Tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Pues porque nos están pidiendo otras cosas. Nos están pidiendo descarbonizar la economía. Y, evidentemente, la edificación tiene un peso importante. Como decía Arturo esta mañana, todos esos gastos operativos, que es lo que representa, digamos, el núcleo del consumo en edificación, todos los gastos operativos de energía, los tenemos que descarbonizar. Es decir, ya hemos conseguido reducirlos al mínimo. Ahora, ¿cómo hacemos para que no emitamos, para ese consumo, que no emita CO2? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Y es para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues todos los estudios, todo, digamos, hacia dónde van los expertos, hablan de electrificar. ¿Por qué de electrificar? Porque al final estoy, digamos, incluyendo esas renovables que no tienen emisiones de CO2 asociadas, las estoy metiendo en el mix energético o las estoy metiendo en mi edificio. Cuando hablamos de integrar renovables en edificios, estamos hablando de paneles solares. Yo estoy produciendo electricidad. Entonces, yo lo que necesito es climatizar mi edificio con electricidad. Esto en la parte, evidentemente, de refrigeración ya se hace. Ya tenemos nuestros aires acondicionados y ya tenemos, digamos, esa electrificación. Pero en el tema de la calefacción, no. En el tema de la calefacción seguimos teniendo nuestros sistemas de caldera, nuestros sistemas de radiación, con radiadores, tenemos, o incluso bombas de calor, sí que podemos tener algo más. Pero ahí nos quedamos. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos también una inercia, por temas de eficiencia, por temas, no sé, hay diferentes campos. Sí que es cierto que ya por los sistemas de suelo radiantes están abriendo mercado, pero queremos ir más allá, queremos ir a activar las estructuras. ¿Por qué queremos activar esas estructuras? Porque es lo que me permite gestionar la demanda, que es un poco el fondo de mi presentación. Yo soy capaz de cargar y descargar la estructura de acuerdo a mis necesidades, con lo cual soy capaz de consumir cuando yo quiera y en el momento que quiera y la energía que yo quiera. Ese es un poco el concepto. Y eso es lo que nos va a permitir meter más renovables en el consumo en edificación y es lo que me va a permitir descarbonizar los consumos en edificación. Básicamente esa es la idea. Para eso tengo que electrificar. Entonces, si vemos los consumos que hay en una vivienda normal o en un edificio normal, pues está toda la parte de electrodomésticos, que evidentemente ya es eléctrica, está la parte de la iluminación, que ya es eléctrica, y luego tenemos la cocina, que anda ahí un poco al 50-50, tenemos el agua caliente sanitaria, que es térmica, y la calefacción, que es fundamentalmente térmica. Yo me voy a centrar en calefacción, porque es de lo que estamos hablando, estamos hablando de climatización, entonces yo me voy a centrar en esta parte de la calefacción. Bien, evidentemente calefacción hay o está implementado en todas o en el 90% de los edificios, o en el 90% es la media, pero vamos, o en el 95% de los edificios de España. Hay partes en el sur, edificios antiguos que no tienen calefacción, pero vamos, los edificios nuevos, todos tienen un sistema de qué? De climatización y seguro de calefacción. ¿Vale? Entonces nos tenemos que centrar ahí, tenemos que electrificar la calefacción. ¿Cómo podemos electrificar la calefacción? Evidentemente con la activación térmica de forjados. ¿Por qué? Bueno, aquí es un poco el resumen. Dentro de lo que tenemos de sistemas de calefacción, pues la parte importante que se ve ahí abajo es la caldera normal. Luego tenemos calderas de eficiencia, de condensación y luego pues sí que hay algún sistema eléctrico. ¿Por qué los sistemas eléctricos de calefacción no están extendidos? Porque son poco eficientes. Un radiador eléctrico es muy poco eficiente. No, no, digamos, no tiene sentido tener un radiador eléctrico salvo que tengas ciertas bonificaciones. No hay sentido. Por eso vamos al temas térmicos. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de evolucionar? Electrificar esa calefacción mediante sistemas que sean muy eficientes. ¿Por qué hemos dicho que la tecnología ya me permite ser eficiente? Es lo primero que hemos dicho. Pues vayamos a sistemas eficientes. Y la activación térmica es un sistema eficiente. ¿Vale? ¿Por qué es un sistema eficiente? Entonces, los sistemas de activación térmica en estructura son los óptimos para electrificarlo. ¿Por qué es un sistema eficiente? Aquí es el único momento en el que voy a hablar de un poquito algo, un poquito técnico, que es la exergía. ¿Vale? Es un concepto un tanto extraño que se está poniendo de moda y que tiene que ver con la calidad de la energía. Es la capacidad que tiene un sistema de hacer un trabajo determinado. Y la mejor manera de verlo es dos cubos de agua. Yo tengo un cubo de agua con 10 litros de agua, 75 grados, o tengo un cubo de agua con 500 litros de agua, 26 grados. Digamos, la energía que soy capaz de aprovechar de ahí es diferente. La energía total es la misma, pero evidentemente ya es mucho más fácil aprovechar poca agua a una temperatura elevada porque tengo un salto térmico importante y eso me permite aprovecharlo, generar un trabajo, que si tengo mucha agua a una temperatura muy baja, porque ahí no puedo generar tanto trabajo. Digamos, la calidad de la energía es diferente. ¿Y esto qué tiene que ver con la activación térmica? Pues porque generalmente las energías renovables, aerotermia o geotermia, son sistemas o no energías de baja exergía. Es decir, son energías que trabajan a baja temperatura. Entonces, yo tengo que ser capaz de ser eficiente con sistemas que tienen una calidad de la energía baja. No sé si el concepto ha quedado más o menos claro. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues lo consigo con la activación térmica de forjados o de estructuras en general. El forjado es lo más habitual, pero lo consigo de esa manera. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema de geotermia, un sistema de aerotermia, en el cual el circuito secundario, es decir, el circuito que va a estar en mi casa, lo tengo que tener a 30 grados, por poner un ejemplo, 30, 35, 40, que es lo que están trabajando los sistemas de activación térmica, los sistemas de suelo radiante, o sea, lo que trabaja más o menos. Si yo tengo ese sistema, ¿de acuerdo?, que me permite trabajar a bajas temperaturas, la eficiencia de mi bomba de calor puede alcanzar una COP de 5. La COP, más o menos lo sabremos, pero vamos, es la capacidad, digamos, los kilovatios de energía térmica que soy capaz de generar por cada kilovatio de energía eléctrica consumido. Es decir, una máquina térmica, una bomba de calor que consume un kilovatio hora de electricidad con un sistema de baja temperatura es capaz de generar 5 kilovatios hora de energía térmica. Mientras que si yo voy a un sistema en el cual tengo que trabajar a una temperatura mucho mayor, estamos hablando temperaturas de 60 grados, 70 grados, lo que es un radiador normal, por eso la energía eléctrica no era eficiente ahí, lo que estoy haciendo es bajar ese rendimiento de la máquina de una COP 5 a una COP 2. Es decir, estoy perdiendo muchísima eficiencia en el sistema. Entonces, la idea es, si yo quiero aprovechar estas energías renovables, llámese aerotermia, llámese geotermia, que es un poco lo que está en el mercado ahora, no estamos inventando nada. Si yo quiero aprovechar eso y quiero ser eficiente aprovechando eso, tengo que ir a sistemas inerciales, tengo que ir a activaciones térmicas de estructuras, porque ahí es donde soy eficiente. Si voy a otro sistema, ya dejo de ser eficiente o soy menos eficiente. Con lo cual, si queremos integrar energías renovables en mi edificio, tengo que ir a sistemas de activación térmica. Es un poco lo que venía a decir. Con lo cual, al final, todo gira en torno a lo mismo. Si yo tengo que electrificar mi economía, en este caso, yo tengo que electrificar mi calefacción, si yo tengo que incluir renovables en esa electrificación, tengo que ir a estructuras activas. Es que es la dirección, es hacia donde vamos. Y de verdad que no lo digo porque me paguen por decirlo, lo digo porque realmente lo creo. Entonces, ahora viene el siguiente paso. Yo tengo que electrificar ese sistema de calefacción. ¿Dónde produzco esa energía? La puedo producir en la vivienda, en el edificio, puedo colocar paneles fotovoltaicos en la azotea, puedo ir a sistemas de aerotermia, pero tengo que alimentarlos con esa generación. Si yo coloco, lo más normal, siempre hay sistemas innovadores y demás, pero lo más normal es colocar paneles fotovoltaicos en la azotea. Para una vivienda unifamiliar está muy bien. Pero cuando yo ya tengo un edificio en altura, tengo limitada la superficie de la azotea y tengo que alimentar muchos pisos. Con lo cual, ahí ya no tengo tanta capacidad. La otra alternativa es irme al mix. Es decir, yo consumir la energía, digamos la electricidad que me da el mix. Bueno, pues hay que verlo. Hay que ver cómo hacemos esto. Si yo consumo in situ, o sea, si yo produzco in situ, perdón, evidentemente tengo la limitación del espacio y también tengo la gracia que la gracia de cualquier sistema digamos in situ es el autoabastecimiento, es el desconectarse de la red. Por eso he de evitar los peajes, etc. Bueno, pues esa es la gracia. Entonces necesito generar suficiente potencia para desconectarme de la red. Bueno, no es tan fácil. Si yo me voy a la red, pues evidentemente en la red cada vez hay más energía, más penetración de renovables, pero eso también genera una inestabilidad, tenemos una incertidumbre. Las renovables no sabemos cuándo se producen o cuándo no se producen, con lo cual no sabemos si vamos a poder atender la demanda o no, aparte del problema de la frecuencia y de las caídas de tensiones y demás, que pueden producir una penetración grande de las renovables. Y luego, tampoco sé, a día de hoy, no se publica si lo que estoy consumiendo es energía renovable o no. Con lo cual ahí tengo cierta incertidumbre también. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos? ¿Qué es un poco el objetivo? Pues que tengo que gestionar esa demanda. Es decir, tengo que ser capaz, lo que he dicho yo, y al final aquí lo veis, un poco la nube con todos los dispositivos ahí conectados, la calefacción sería un dispositivo más y esto interactúa con la red eléctrica, pues yo tengo que ser capaz de interactuar con esa red eléctrica. De que cuando la red eléctrica me diga, oye, necesito que te desenchufes del sistema porque me hace falta, la energía que tú consumes me hace falta para llevarme a otro sitio. Que yo tenga un edificio que sea capaz de decirle, no te preocupes, yo me desconecto porque como yo la calefacción ya la tengo cubierta porque me ha activado previamente, me puedo desconectar. Ya cuando me digas que me puedo conectar otra vez, me volveré a conectar y volveré a activar mi sistema. Ese es un poco el objetivo, gestionar esa demanda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo consumo cuando quiero, no en el momento que lo necesito, sino que consumo cuando yo quiero consumir. Incluso soy capaz de ceder a la red energía en el caso de estar disponible. Ahora, por ejemplo, ¿cómo funcionan ahora los sistemas activados térmicamente? El estándar es, yo, modo verano, quiero refrigerar un edificio. Yo enfrío mi forjado durante la noche y el forjado, digamos, me climatiza el edificio durante la mañana, durante el resto del día. Perfecto. ¿Qué pasa si aumenta la penetración del coche eléctrico y resulta que las horas valle ya no son por la noche, sino que son durante el día? Eso va a pasar. Es decir, los coches al final van a llegar a los edificios, se van a chufar a la red y van a estar cargándose durante la noche. Con lo cual, el valle, la hora valle ya no va a ser por la noche. A lo mejor la hora valle a día de hoy, a día de hoy, que es a las 3 de la mañana, pasa a ser las 11 de la mañana. No lo sé. Yo tengo que ser capaz de gestionar eso. Por lo cual, necesito sistemas que sean inerciales y que me permitan en un momento dado desconectarme de la red. Eso es la activación térmica de estructuras. Al final, si yo quiero gestionar esa demanda, se han barajado varias posibilidades. Una es hacer baterías, se construyen baterías, pero en las centrales o en determinados sitios. La tecnología que tenemos a día de hoy no es capaz de generar unas baterías que atiendan a esa demanda de una manera más eficiente. Yo creo que la mayor batería que se ha fabricado fue en Australia y daba servicio, almacenaba energía para dar servicio, no sé si eran a 10 o 12 mil viviendas durante una hora. Es decir, somos capaces de gestionar hasta ahí almacenando energía en baterías. El bombeo en centrales hidráulicas es otra manera de gestionar la energía, la demanda. Y eso se hace, pero se hace con la limitación de las plantas hidroeléctricas que tenemos. Tenemos lo que tenemos, no podemos ir más allá. Y luego, el futuro va a guardar esa energía en las viviendas, en los edificios, en el usuario final. Podemos colocar baterías en nuestra casa, lo cual no es algo que a la gente vaya a gustarle mucho. Entiendo, nadie quiere perder metros útiles para colocar una batería, aparte del tamaño y la capacidad que tengan. Pero si yo ya tengo la estructura que la tengo, que la necesito, ¿por qué no aprovecho esa estructura para almacenar energía? Para gestionar la demanda. Eso es la activación térmica de estructuras. Pues bien, decir que esto ya se hace, es decir, gestionar la demanda, los forjados activos ya lo hacen. Ya lo hacen, aquí lo vemos, desplazamos los picos de demanda de la noche al día, de la día, en función de cuando yo tenga, digamos, ese consumo, cuando necesite ese consumo, pues estoy desplazando, estoy cargando mi forjado en las horas valle cuando el precio de la energía es barato y lo estoy utilizando en las horas punta durante el día. Eso ya se hace, eso ya es una tecnología que está en el mercado. Pero volviendo a lo que ha presentado Arturo al principio, necesitamos ir más allá. La experiencia austríaca, lo que nos vino a decir, que ha comentado Arturo, como he dicho, la experiencia austríaca, lo que nos dice es, lo que hicieron básicamente es, yo tenía una vivienda unifamiliar en Austria y lo conecté a un aerogenerador y solo podía atender la demanda con el aerogenerador. Es decir, si había viento, podía cargar mi estructura. Si no había viento, no podía. Tan sencillo como eso. Es decir, me limitaba al confort de la vivienda, me limitaba a la capacidad de generar energía renovable. ¿Y qué vieron? ¿Cuál fue el resultado? Resumiendo, aquí podemos ver un poco el esquema del funcionamiento. ¿Pero qué es lo que vieron? Pues que evidentemente, yo lo primero que hago es cargar la estructura al máximo. ¿Vale? Porque no sé lo que va a venir. Entonces, allí estaban en un problema de calefacción, evidentemente. Allí mucho frío, no tienen problemas de refrigeración normalmente. Entonces, ellos lo que hacían era calentar el forjado lo más que podían. Los límites normativos de masa, etc. Y a partir de ahí, decían, oye, que va a dejar de soplar el viento. Ya no podemos cargar más. Entonces, el forjado empezaba a descargarse. Entonces, llegaba un momento que seguía sin soplar el viento y el forjado seguía descargándose y la vivienda se me salía de la zona de confort. ¿Vale? Había unas ventanas en las cuales no eran capaces de cumplir con los requisitos de confort simplemente con la energía renovable que tenían enchufada al sistema. Eran ventanas de 10, 12 días, 6 días, 7 días, dependiendo de un poco evidentemente de las temperaturas externas, pues oscilaba. Entonces, si yo quiero llegar a gestionar esa demanda, digamos, de manera integral, de manera que no tenga estas limitaciones, tengo que avanzar. Es decir, las estructuras termoactivas ya me permiten gestionar la demanda, pero tienen unas limitaciones. Yo tengo que ir más allá. ¿Vale? ¿En qué consiste en ir más allá? Pues evidentemente hay que aumentar la capacidad de almacenamiento, la capacidad de carga y descarga, a ciclos más largos. Tengo que avanzar de ciclos diarios a ciclos semanales o a ciclos de 10 días, de 15. Si pudieran ser totalmente, pues totalmente. Pero es un poco hacia dónde tengo que ir. Que es lo que he dicho un poco antes a la pregunta del compañero. Oye, yo no tengo por qué activar solo los forjados, puedo activar los cerramientos, como ha dicho Iván. Puedo activar otras partes de la estructura que sean masivas. ¿De acuerdo? Y también puedo desarrollar más materiales o materiales que tengan una mayor capacidad de almacenamiento e integrarlos en mi estructura. Y es un poco hacia dónde estamos investigando. Es un poco los motivos de los proyectos anteriores que hemos tenido y el proyecto en el que estamos. El proyecto en el que estamos, aparte de estas limitaciones, digamos, de la gestión de la demanda, el proyecto en el que estamos también tiene un objetivo claro. Y ahora está Rosa, que va a hablar después. Y el objetivo es que este sistema se empiece a utilizar o sea factible o que las promotoras empiecen a utilizar este sistema en residencial. ¿Por qué en residencial no se utiliza? Porque tiene ciertas, digamos, inconvenientes. Primero, yo en el residencial estoy obligado por normativa a aislar una vivienda de la siguiente. Con lo cual, lo normal o lo que se hace en la vivienda es yo aíslo la parte superior del forjado y si luego coloco un sistema de suelo radiante lo que hago es echar un mortero en beber ahí los tubos que ha comentado Iván de Ponor y a partir de ahí pues tener un sistema radiante. Claro, yo si estoy activando el forjado y resulta que tengo el forjado aislado por la parte de arriba, pues evidentemente no puedo, digamos, climatizar la vivienda que está por encima de ese forjado. Tengo que ir a la vivienda de abajo. Es decir, tengo que tener un techo activado, no puedo tener un suelo activado, tengo que tener un techo activado. ¿Y cuál es el problema del techo activado? Que en residencial, en la mayor parte de las viviendas, al menos de nueva construcción, tienen falsos techos. ¿Vale? Y hacer muy eficiente esa capacidad de almacenamiento con la estructura que tenemos, uno. Y el otro es intentar solucionar el problema que hay a día de hoy en residencial. En eso estamos trabajando. Y luego, hay otra limitación que no es tal, que esto en cuanto se ponga en marcha yo creo que se superará porque el tema de la digitalización es bastante avanzado, es que yo tengo que ser capaz de integrar mi sistema de activación térmica de estructuras con las nuevas tecnologías. Es decir, yo al final, mi edificio interactúa con el entorno, yo necesito saber cuál es la predicción meteorológica. Y no solo mañana, necesito saber la predicción meteorológica a una semana o a diez días con cierta precisión para poder saber cuándo me cargo y cuándo me descargo. Uno, necesito saber el precio de la energía, evidente, porque eso va a condicionar mi consumo. Necesito saber si lo que consumo es energía renovable o no porque si estamos hablando de descarbonización, necesito saber cuándo tengo energía renovable disponible. Eso a día de hoy en el mix no lo tenemos, pero en la, digamos, si la produzco in situ, sí. Fundamental el comportamiento del usuario. El sistema necesita aprender del comportamiento del usuario. ¿Cuándo está? ¿Cuándo no está? ¿Qué temperatura de confort es agradable? ¿Cuál no? Porque cada uno tenemos una temperatura de confort diferente. El sistema para activarse y desactivarse necesita aprender del comportamiento del usuario. Estoy pensando en inteligencia artificial. Otras variables. Hay muchas otras variables que podemos gestionar. Y eso al final lo que necesita, a lo que se traslada es a una cantidad ingente de datos que de alguna u otra manera tenemos que integrar en el sistema, estamos hablando de Big Data, y que ese sistema de alguna u otra manera tiene que ser inteligente. De alguna u otra manera. Tiene que ser capaz de aprender. De aprender de la predicción, de aprender del comportamiento, de aprender del usuario. Y de esa manera hacer más eficiente el sistema. Ser capaces de activar y desactivar el sistema de una manera inteligente. No que el usuario diga ahora activo, ahora desactivo o como pasa ahora en los edificios. No, supongo durante el día va a hacer calor y durante la noche va a hacer frío. Pues bueno, eso ya hay que superarlo. Y eso supera con nuevas tecnologías. Y creo que eso es más o menos inmediato. Y luego, pues ya lo tenemos todo. Eso es un poco hacia donde va el futuro. Y esos son un poco los retos tecnológicos que tenemos que integrar para la activación térmica de estructuras. Y eso es un poco lo que os quería contar. Y para terminar, nada de esto tendría sentido si la solución que proponemos y la solución que se aporta no fuera una solución de alto confort térmico. ¿Por qué arranca el suelo radiante y por qué evoluciona hacia una estructura activada térmicamente? Porque es más confortable que los sistemas tradicionales de bombeo de aire. Porque en una oficina a nadie le gusta estar debajo del chorro de aire frío y además pasa que el que está debajo del chorro del aire acondicionado está pelado de frío y el que está tres metros más allá que no recibe el aire acondicionado pasa calor. Eso es lo que tratamos de evitar con este tipo de sistemas. Y esto esto es lo que le da sentido a todo lo demás. Y no os olvidéis de una cosa que me dijo Arturo que lo iba a contar él pero que lo voy a contar yo porque no lo ha contado es que los edificios que estamos construyendo hoy son los edificios que tienen que satisfacer las necesidades y los objetivos de la Unión Europea en 2050 porque la vida útil de un edificio son 50 años. Entonces, si yo tengo que o si parece que la descarbonización va hacia la electrificación tengo que electrificar los edificios hoy los que construyo hoy. Si yo tengo que conseguir la gestión de la demanda tengo que empezar hoy o tengo que dejar sistemas que de alguna u otra manera hoy me permitan que dentro de 15 años cuando se hayan superado estos retos tecnológicos que tenemos esos retos tecnológicos se puedan integrar en los edificios que diseñamos hoy porque si no no vamos a cumplir los objetivos ni de 2030 ni de 2050. Eso es algo importante. Y ya para concluir que no me quiero extender más hemos hablado de eficiencia hemos hablado de confort hemos hablado de descarbonización de bajo CO2 hemos hablado de gestión y todo eso todo eso no sé si os he convencido pero todo eso desde mi punto de vista nos lleva a la activación térmica de estructuras y a día de hoy el único material estructural no digo otros materiales el único material estructural que se utiliza en la construcción de edificios que se puede activar a día de hoy es el hormigón. No hay otro. Entonces pensemos que a lo mejor esto tiene que ser un estándar tiene que ser una generalización y tenemos que empezar ya a incluir estos sistemas y estas estructuras activadas térmicamente en nuestros edificios haciendo edificios de hormigón que es para lo que me pagan. Nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!